bien señoras vamos a seguir nosotros trabajando con nuestro búho ya lo cocimos y dejamos por aquí abierto y rellenamos listo ahora qué vamos a hacer y les dije que preparara una bolsita así con arrocito con arena para que para que se pueda parar y ahí esto lo vamos a meter al medio y ahora qué vamos a hacer vamos a cerrar nuestro que nos dejamos hacer una puntada así bien fácil vamos a cerrar de esta forma la va ustedes vean cómo hay que hacer Entonces ahí jala Jala y listo No se nota nada Y así llegamos hasta acá Hasta el final De esta forma Ya estamos acabando Si ustedes también quieren Si no lo han cortado todavía Pueden hacer de esta pieza Otra pieza De esta misma tela Y antes de coser pueden poner A esta parte de aquí Para que sea como un bolsillo Y ya tendrían Para que pongan cualquier cosa Un portacelular Que ustedes quieran Eso ya depende de cada uno Opciones que yo no quiero parar Para que oyente las malas vidas Así que es Es bueno Dice tener un búho en el mar No son creencias Tener un búho en nuestro mar Así que así Te caen todas las envidias al búho Y ya no te cae a ti Listo Ya terminamos De esta forma terminamos Y hacemos El nudo ciego Y aquí vamos a colocar Nuestras patitas del búho Ya cerramos Ya cerramos Listo Y metemos para acá Y vamos a hacer La cárdera más Listo Listo Arnulamos Listo Listo Y la púho Listo Y con una uva Vamos a cerrar Acomodar Listo 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 Ahora si Que vamos a hacer Ahora vamos a colocar Nuestros ojitos Se acuerdan que les dije Que cortaran No Ya cortamos Listo La parte que tiene más Tiene más Como les digo Más Más profunda Va a ir para abajo Porque ahí se va a pegar La nariz Ya Y la parte más Recta Va para encima Entonces Esta es la parte más sonda Así Vamos a colocar Aquí Acá Entre El estampado Y el puerto Ahí va a ir Listo Colocamos Ahí va a ir La mitad De aquí La mitad Listo Y vamos a echar Silicón Y de igual manera Aquí echamos El picón De esta forma Estamos colocando Los ojos Los ojos Y esta Listo Listo Aquí Echamos Donde nos está faltando Este bien pegadito Listo 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 Y la parte De la bolita Y luego colocamos La parte De la bolita De la bolita Pero ir al medio Y echamos El picón Al medio Así Vamos Y luego viene La nariz Que ya también La hemos La hemos Le hemos hecho Su punto festón Y vamos a colocar La nariz Listo Y la nariz Aca Listo 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 Está quedando Nuestro púho Luego nos falta Ahora Sus Sus patitas Aquí le he dado Una puntada De igual manera Aquí Para que se sepalen Sus dedos Ustedes ya lo van Van a trabajar Toda esta parte Junto festón Y ahora Le dan sus puntadas Justo donde Tiene la parte Más centrada Para que separen Los dedos Vean casi igual Listo Ahora Lo vamos a pegar De esta forma Casi Y este va casi Así Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle Silicona Ya tiene silicona Y Listo Así Miren Ustedes ubica Y Y Lo dejamos ahí Así Y presionamos De esta forma Presionamos Estamos presionando Para que Nuestra Ya se para Esa bolsita Esa bolsita que Le hemos echado Hace que Nuestro búho Se pare Para que Tenga Si no Se nos cae Con esto Ya está Ya está Así solamente Ha pegado Si quieren También lo pueden Coser Si ustedes Si desean Lo coser Yo lo estoy pegando Ya prácticamente Está terminado Ahora le voy a poner Este ruzón En esta parte De aquí Y luego le pongo Este ruzón Con esto Ya estamos Terminando Nuestro Nuestro Búho Vamos a poner Unos Señoras Ya terminé Mi búho Miren Ya bueno Como les dije A ustedes Si ustedes No lo han cortado Todavía Pueden sacar La parte De acá adelante Esta pieza Del cuerpo Otra pieza Más Pero en estampado Este color Y le pueden poner En esta parte De aquí Antes de cerrar Le pueden poner Le dan un dobladillo Y puede ser Como una bolsita Entonces Serían acá Dos piezas Más raro Acá atrás No serían Tres piezas Dos de este color Y una estampada Que vendría Es cuestión De creatividad Pero Como yo lo quiero Para ponerlo A mi cuarto La cinema Para que me Me ahuyente Todas las malas Vibras Así que Les presento A mi búho Que me va a acompañar Todos los días Listo Entonces ustedes También terminen De hacer su búho Y le ponen Y le ponen Sus adornos Que ustedes quieran Pónganle Los adornos Que ustedes quieran Como ustedes deseen Solo que es un modelo Ustedes Eligen Como ustedes quieren Si quieren Innovar Quieren Búho De nuestra práctica Pre-profesional Gracias Y sigan Terminando Y terminen Por favor Lo que no Les falta Todavía Gracias